Hay una frase que dice, ¿no? Cuando uno quiere, puede. Entonces, la estoy aplicando. Mi nombre es Enos Cuellar. Soy funcionario público y tengo negocio propio. Mi negocio es una barraca carpintería que colocamos blindes y esas cosas, o sea, ventanas, puertas de blindes, ¿no? Y tengo también trabajo artesano. Bueno, estoy estudiando actualmente la carrera de Derecho en la Universidad Unifrán Online. Yo trabajaba, trabajé de mis 15 años. Siempre se cruzaban cosas, no se podía cumplir las metas que uno tiene, ¿no? Y una de mis metas, la verdad, era estudiar Derecho y sí que se me está cumpliendo, ¿no? Una de las partes más importantes, creo, que son los talleres presenciales, porque ahí despejamos dudas. La vida sí va a cambiar bastante por el hecho que me va a abrir más puertas, tener más conocimiento en la parte que me gusta y poder, o sea, tener más ingresos. O para el que quiera estudiar, no hay un tiempo ni un límite, ¿no? Yo creo que no hay una edad. Si tiene las ganas y la fuerza de hacerlo, no, no es problema.